¡Hola, rinconeros! ¡Hola, rinconeros! Yo soy Ro, tú mira para adelante, no mires para acá. Hola, hola. Que va, mira, mira, va conduciendo. ¿Y dónde vamos, nano? Pues nos vamos a Murcia, un centro comercial que se llama El Alto de la Condomina. Mira, vamos a ir de paseíto hoy día 6. A mí no me enseñes más, yo ya me quedé muy visto. Día de la Constitución. En vez de quedarnos en casita, que hace hoy un día muy bueno. Mira la montañita. Hace un día muy, muy bueno. Hace un sol espléndido para irnos de paseo. Y hemos dicho, vámonos a otra comunidad. Bueno, pues luego os vamos enseñando más cositas. ¡Adiós! Bueno, estamos llegando al estadio de la condomina. ¿Verdad, Nito? Sí, sí, ahí está. Para que se entre la comercial, sabemos si está ahí o está cerca. Espera, a ver si se ve. Vamos, 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 vamos. Vamos, que nos vamos, Murcia. No hemos puesto a grabar estos matorrales, nada. Ya te estoy. Sé que son más únicas ahora. Ahora viene. Mira, ahí está. Matorrales. Bueno, ahora enseñamos más. Ahora, mira, ahí se ve. Ahora que se ve, ibas a cortar, cariño. Ahora os enseñamos más. ¡Adiós! Bueno, rinconeros, ya lo tenemos ahí. El centro comercial. Centro comercial. Aquí está el nanito. Hola, nanitas. Nanitos, digo. Nanitos, rinconeros. Vamos a llamar nanito. Nanito. Ahí está el centro comercial. Y ahora vamos a ir para allá. Que aquí hay más rotonda. Y eres tú. Y ahí está el estadio del Murcia. Y ahí está el estadio. Ahí está el estadio. Y aquí está el centro comercial. Y aquí está el centro comercial. Y aquí está el centro comercial. Y luego está ahí más al fútbol. Ve, el estadio. El estadio. Ahí. Damos la rotondita esta que hay aquí. Y estamos en el centro comercial. Ahora os lo enseñaremos por dentro. ¡Adiós! ¡Gracias! Y aquí está el año. ¡Gracias! Vamos a ver el cosmos. Vamos a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Ya lo veréis... Ya lo habréis visto en el video. Así que nos despedimos. Si te ha gustado, un me gusta. Ahí está, dale. Comparte, comparte, que nos ayudas a crecer. Se me menea el palo, se me menea el palo. Y si por casualidad de la vida ha llegado a esta humilde familia... Suscríbete. Dale a la campanita. ¡Tolón, tolón! Opciones. Todas. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.